a la altura de, bueno, acá estamos, acá me está diciendo que estoy quemado, acá este no se lo saca directamente porque está todo quemado, bueno, lo que se ve allá es una ruta que venimos haciendo para Antofagasta la sierra, todos son volcanes, todo lo que se ve es un camino, es el lugar con mayor actividad volcánica del mundo, la ruta es una recta súper aburrida, pero todo lo que se ve de costado es como una arenilla, como, no sé cómo decirlo, como un polvo volcánico, es como todo piedra pomes, acá me dice Matías, impecable, es como si fuera de un césped, no tiene un, no sé cómo explicarlo, es rarísimo verlo, claro, todo lo que se ve acá son todas piedras que saltaron con la erupción del volcán, la lumbrera, y acá está el campo de lava de la lumbrera, que empieza desde allá abajo de todo, miren lo que tiró toda la vuelta esta, y lo que estamos viendo nosotros acá, que paramos con las motos el ruido que tiene esto, sentí, es un sonido metálico, es lo que yo decía, ¿viste? ahí está ahí está, tremendo, y mirá lo que son, lo que es esta piedra, ¿no? esto es fácil, está pesando 10, 15 kilos es una locura, y Matías mostraba que las, todas las, las puntitas estas, se usaban antes para cazar, y son todas de occidiana, todo tiene un filo de loco, que nosotros no nos dimos cuenta, y metimos las motos, pero tiene todo un filo importante, y pincha, pincha un montón, así que, la verdad, una experiencia extraordinaria, estamos muertos, estábamos para tirar, nos vamos a acordar de por vida de este día, del cansancio que tenemos, porque nos metimos en los arenales del Piedra Pómez, lo hicimos en un 99%, llegamos a verlo, el campo Piedra Pómez todo, pero realmente era una locura si nos mandábamos por el arenal como nos mandamos, que ya fue una locura, porque hicimos como dos kilómetros por arenales, y ya las motos no están preparadas para eso, con el peso que tenían, y nosotros que no estamos duchos para esto, pero bueno, queda como un desafío para otro viaje, se hará, o con otro tipo de moto, o sin la carga, pero bueno, logramos lo que creo que el 99% de la gente no lo pudo lograr y ver, así que, genial, bueno, hasta mañana veremos que haremos, ahora vamos derecho para Antofagasta de la Sierra a buscar un alojamiento.